Néstor Flow, señores, buenas tardes, antes de que estés presente, para hacerlo por ahí y tú de ahí mismo, el hombre de miel, se dio su... qué humo, señor, buenas tardes, no, 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 bienvenido, y la, y la regidora, la encargada de la encargada de la encargada. Así que, bienvenido equipo, dímelo Néstor. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, proceso sobroso, la gente que añoraba este espacio, este programa. Feliz Año Nuevo a la gente. Tú trabajaste mucho, Vinicius está más flaco. Pero mira, Vinicius, pero mira, Vinicius, te observó bien. No he comido, Vinicius, te observó bien. Vinicius tiene cuarto. ¿Sabes por qué? Una mujer como Vinicius, que se ve así, como se ve. Es política. Vinicius, tú vengas la política. Inicio de año, ¿eh? Feliz Año Nuevo. El inicio de año. Es peligroso, Vinicius. Esta mujer está... Feliz Año Nuevo, gente linda. Un desierto a los bolsillos. Vamos a grabar el consejo ahorita, en enero. Nos vamos a despedir todos ambos. Que este sea un año próspero y de bendiciones para todos ustedes. Amén, amén. Renier. Buenas tardes, San Francisco. Estamos acá a Nuevo Aves. ¿Cómo te pasó, Renier, en su Navidad? No, bien, en familia, por la gracia de Dios. Amén. Eso es importante. ¿Y usted, Liz, cómo la pasó? La pasé muy bien, con mis compañeros, mis amigos, mi familia. Todo bien, gracias a Dios. Vamos, eso está bien. ¿Y usted, Néstor Flow, aparte de que usted hizo mucha fiesta? En trabajo, trabajo. Lo mío fue un trabajador en enero que viene el disfrute. Tiene la funda. Sí, hubieron juntos por ahí. No, no, diciembre fue de mucho trabajo. Esta gente está en todo... Ustedes saben que nosotros todos gastamos menos, Néstor. Los de Néstor no se gastaron. No, 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 yo... Néstor Flow tiene la misma moña ahí. Estaba... Wow. Estaba mucho trabajo. La misma moña. Esto se viene aventurado. Conmigo disfrutaron mucha gente. Quiero saludar a todas las personas que en la calle no pararon. Humildemente, o sea, no pararon. A los prestamitas también, que nos llevan suave ahora, enero. Suave sin esperación. Es el libro. Es el libro. Ya la antigua. Felía año. Gracias, gracias a nuestro hermano. ¿Quieres un alú? Sí, sí. Oye, allá, allá. Felía año. Que si no te trae unos tenis, estamos mal. Señores, no es sobre esta mita que siempre me van alterados. Tienen que ser tranquilos. Que vas en la guardia. Deja que... Enero. Si no ven en la calle. Óyeme. Óyeme. Néstor Flores fue tan bien, oye. ¿A qué hora de contarte de tantas... Oye, óyeme. ¿A qué hora de contarte de ayer? A la 12, ayer. A la 12, ayer. Ya se estaba... Seguió poniendo a la 21. Trabajando, oye. A la 12 terminó para agotarse. De la 12 de ayer. Y cuando llegué a mi casa, hice una reunión con mamá y fue... No me despierten. Puedo venir. Que estoy cobrado. No, no, no. Estoy cobrado. No, el hombre que está cobrado puede poner regla en la casa. Cansado, eh. Oye, hombre que está cobrado puede poner regla en la casa. Cansado. Claro. Me despisté a noche a la 2 de la mañana. Buenos días. Estoy muy ocupado. Vamos con la huella del día. Señores, finalizando el 2019, pasaron muchas cosas interesantes en el mundo urbano, en la parándula, en la política. Pero una de las cosas más interesantes y que dio de mucho que hablar a final del año fue lo que hizo el exponente urbano, Cherry Scott, que estuvo, parece, del camino por una fiesta en la vega. Y cuando pasa por la vega, o sea, que hay unas entradas simbólicas. Y esas entradas simbólicas, la vega tiene como un símbolo olímpico, más como una fuente de agua. El Cherry Scott se tiró, se lanzó a la fuente y subió el video. No llevaba camiseta, me parece que no. No, pero el problema no fue tanto que se tiró, sino que, míralo ahí, ahí este video, y él viene y luego que se tira, o que se grabó, lo sube a las redes sociales y eso se viralizó. Los veganos, muchos de los veganos que nos vengan a nosotros, el pueblo de la vega, comenzó a sentirse ofendido. Se sintieron, se sintieron irrespetados por el exponente Cherry Scott. Y no le quedó más de otra al síndico, el síndico de la vega, que salir, conjunto con las autoridades, a pedir una orden de captura, a pedir que se entregara, perdón, el exponente urbano Cherry Scott. Pasa que Cherry Scott sube una publicación de él, cantando, pidiendo disculpas, se entendía que tal vez la disculpa, usted sabe, me dio loco, porque es loco de verdad. O sea, Cherry es loco de verdad, de verdad, no es que es una pose, ni un personaje de tipo, es loco. Y cuando nada, cuando Cherry sube su disculpa, las autoridades le dicen que no. No aceptan la disculpa de Cherry Scott y solicitan, por vía de los abogados de la alcaldía de la vega, que Cherry Scott cumpla con la justicia. O sea, que esté preso y todo eso. Permiso, dígame. Si nos da el tiempo, estará por aquí con un exponente de San Francisco, Cherry Scott. Si nos da el tiempo del programa, le vamos a hacer varias preguntas. Un exponente urbano, que se va a grabar un video hoy, y lo estaremos esperando por aquí, pues a San Francisco. Y le vamos a hacer varias preguntas. A Cherry. A Cherry Scott, con un amigo tuyo, un urbano, que va a grabar. Pues bien, esa pequeña... ¿Cómo usted lo ve, René? De manera... Y tú, Liz, como abogada también. Esos sonidos que estos muchachos realizan como de mal gusto. Cherry Scott, un muchacho que está subiendo ahora, arrastrándose a la fama, como dicen. Y vienen a equivocarse de esta manera. Pienso yo. Debemos recordar lo que sucedió con el Alfa, que ya ves que le faltó el respeto a los héroes de la patria. Y tuvo que irse a la Plaza de la Bandera a pagar una multa que le impusieron. Entonces, tomen eso como ejemplo y dejen de estar llamando la atención. Y ese cambio de voz. ¿Y usted, René? Yo iba a preguntar si eso era parte de una estrategia de él, de buscar sonido. Pero tú acabas de decir que el hombre no es muy bueno de la cara a la cabeza. Y él es cantante. Yo lo que entiendo es que si le van a hacer una sanción, que sea estilo del Alfa. Barrer, recoger el ayuntamiento. Sí. Pero no vamos tampoco a ponerlo de manera de que, ah, que vamos a meter presos. No, pero realmente hay que hacer el ejemplo. ¿Por qué no pueden seguir con eso? Pero que el ejemplo sea eso. Tú sabes. Si a Sherry lo que le van a dar es, qué sé yo, limpiar, bailar del ayuntamiento, recoger basura por un mes. Cosas por el estilo. Que vayan a favor a la ciudad. Y así mandamos el mensaje. ¿Entiendes? Pero tampoco es que vamos a ponerle cárcel. Vamos a darle cárcel a Sherry como que mató una gente. Él, con su forma de actuar, muy loca, que nadie se lo apoyó. Nadie se lo apoyó, ni siquiera el mismo Kiko Ecclesi se lo apoyó. Y Kiko dijo, bueno, yo le voy a llevar la comida a Sherry. Yo le voy a llevar la comida a Sherry. Es mío y todo, pero le voy a llevar la comida. No, claro, porque tú puedes ser muy amigo de una gente. Y a su entierro, pero no entrarte al hoyo con él. Y está bien por Kiko. Ahora, de que sea cárcel, cárcel, que una persona va a durar de que año de cárcel porque se tiró a una fuente. No, una multa, una multa. Una multa. Por responderlo a cantar y no nacionalmente. Esa cosa así. O... Yo soy yo, oye, me soy yo, le doy... Sí, para que aprenda. Es una belleza, el límite nacional. Si soy yo, le doy dinero, le afecto económicamente y lo pongo a hacer algo allá en el ayuntamiento. Soy algo patriótico, como dicen Al-Alfa. Sí, Al-Alfa, ¿dónde está? No se murió. No, yo. Cumplió con eso, le dio apoyo y... Pero cárcel, ¿qué...? No, cárcel. Que llegó un momento incluso en el que todos dijimos, coño, ya está bueno, Al-Alfa deberían ya dejar, quitarle... Sí, mucha gente de allá cuando ya lo... A la plaza todos los días. Y era todos los días que iba y limpiaba, pero... Pueden poner el cheriscón allá en el ayuntamiento. Allá en la vega, allá en la vega. Nada, él se pone una ropita de esa y se monta atrás, ¿eh? Él se pone una ropita de esa de recoger basura. Kiko, Kiko está aquí ya, güey. Kiko lo bloqueó, güey. Lo bloqueó de todos lados, güey, Kiko. Entonces, está bien. Son dos locos, sí. Me gusta que la autoridad de trabajo, que sí, que se deja respetar y todo eso. Ahora está empujando tanto que cárcel, que cárcel. Pero atrás de esos personajes hay un equipo de trabajo que yo sé que le dieron por el caco a él. Deben controlarlo, ¿eh? Porque es que sabemos cómo es, tú sabes. Deben controlarlo, ese equipo de trabajo de él tiene... Deje su loquera, dice Kiko. Deje su loquera. Bueno. Señores, bueno. Dímelo, Liz. Yo tengo una noticia hoy que me indigna. Realmente, por favor, quisiera que me dejen. Me mando una noticia. Porque de verdad que esto es una noticia indignante. Tú me vas a responder por WhatsApp, tú me mandas una noticia. De acuerdo, también. Si te mando una noticia, tú le mando la remesa. Algo, buenas. Una llamada, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Jorge Luis Sánchez, este lado. ¡Ey, Jorge Luis! Se le ve y le gusta. Díelo, Jorge. ¿Tú vas a opinar sobre el tema de Cherry? Sí. Feliz año primero. Amén. Amén. Amigos televidentes. Jorge. Y espero que se bajen duro porque los años no traen nada. Son ustedes que tienen que fabricarlos. Mira. En el caso de Cherry, yo creo que han querido sobrevaluarlo. Porque si vamos a lo que era que se hacen en la calle, tenemos muchísimas personas que uno lo dice loco, ¿verdad? Que andan desnudo, hacen ese fecal en los parques, donde quiera. Y nadie le dice nada. O sea, para eso nosotros no tenemos autoridades, para cumplir debería en la ciudad. Pero este muchacho lo hizo mal, claro está, pero es un artista, trae revuelo, la autista quiere hacerse sentir. Pero cuando buscamos a esos dementes que andan por la calle, deambulando, pidiendo y haciendo de todo. Y veo que las autoridades no dicen nada, y entonces, ¿qué hacemos? Tienes razón. Igual que yo, o sea, como yo opino que hay que dar una sanción. Sí, porque es famoso. Pero no dice que... Se hace eco porque es famoso. Entonces las autoridades no se pueden hacer los sordos si las redes sociales hacen eco de esa irregularidad. No, 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 no.